¡Hola que tal! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro Enchúlame el mono en episodio 3 yo creo. Este vídeo es para las personas que no les gustó mucho el color que nos incluyó Tamashina Shenni Bandai. Yo creo que a muchos no les pareció ese color tan apagado, tan oscuro y pues no, definitivamente no queda tan bastante cool. Pues no, definitivamente no es la grana. Pero bueno, en este caso voy a usar esta figura piratita. En lo particular, amigo, me gusta tener las figuras originales tal como lo dice, originales. Pero bueno, en esta ocasión me encantó mucho cómo se ve esta versión pirata. Y bueno, los materiales que vamos a usar van a ser este color transparente, color rojo transparente de Tamilla. Lo cierto es que ya he hecho este tutorial, pero quizás algunos sean nuevos, así que les voy a dar otra oportunidad para ver este tutorial. Pero bueno, también vamos a usar el Chrome Silver, también de Tamilla Color. Acrylic Paint, como se logra ver, es el X11. Lo cierto es que tiene un brillo bastante intenso, tal como se logra ver. Y por último, para las partes azules, no lo voy a repintar. Le voy a aplicar este tono glossy. Este es un barniz para uñas. Quizás existan otros productos como la laca brillante, pero realmente no estoy seguro. Nunca lo he usado, puesto que no está hecho para plástico. Existen algunas latas, pero definitivamente me gustan más estos barnices. Tengo un control un poquito más preciso de las cosas a donde quiero que esté aplicado. Es un poquito caro, pero se aplica muy poquito. Nos alcanza como para 10 figuras aproximadamente. Pero bueno, vamos a empezar. Primero que nada quisiera aplicarle la pintura sobre las partes que van a ser de tono rojo. No estoy usando un airbrush o un aerógrafo, como lo conocemos en español. Lo cierto es que tampoco estoy aplicando primer. Este es un detalle que quizás a algunos no les guste. Es mucho muy difícil manejar el primer. Existen en algunas presentaciones como lata, que cubriría absolutamente todo. Y lo único que quiero es colorear las partes rojas. El color azul, a pesar de que es bastante oscuro, pero yo creo que está bien. En este caso sí está bien. El color no lo quiero repintar esas zonas. Solamente las partes rojas, tal como dije, para que brille un poquito más. Básicamente ya la he hecho y pues no me la estoy inventando. Esta técnica ya existe. Se llama Titanium Finish. Básicamente el tono plateado, el tono cromado, va a hacer que brille mucho más en la iluminación más intensa. En cualquier tipo de iluminación, eso lo puede garantizar. Creo que el resultado final es excelente, pero bueno, lo vamos a ver un poquito después. Pero una vez más, este color está en la base para que brille mucho más el color rojo. Y bueno, pues en algunas partes sí es un poquito más complicado el color real. Más adelante quité los excesos de pintura en algunas zonas que no deberían de estar. Pues bastante fácil, pero en este caso sí quería hacerlo un poquito más limpio. También otro de los puntos importantes a considerar es que si aplican una capa de pintura, déjenla secar. No lo pinten inmediatamente después una segunda capa. No la apliquen. Puesto que la pintura fresca, se va a hacer unos ciertos grumos, los cuales no queremos. Queremos que quede un poquito más limpio. En el primer custom que hice, sí tenía bastante prisa por acabarlo. Más o menos se secan unas horas, pero yo les recomiendo que lo pinten por día. Apliquen una capa y después el siguiente día apliquen la otra y así sucesivamente. Yo lo apliqué solamente dos capas, pero bueno, es bajo su consideración si quieren aplicar más. Bueno, ya seguimos con el color transparente. Como se logra ver, con la primera capa queda excelente, pero tal como dije, le apliqué dos o tres capas en este caso. Hay que tener en cuenta que si le aplican más, no existe la posibilidad que el tono sea mucho muy oscuro. Ahora sí que depende de sus gustos qué tono quieren, si un color rojo o un color más oscuro. Yo le apliqué dos tonos y aún así luce de verdad muy bien con una iluminación natural. Tiene un color un poquito oscuro, pero también brilla bastante bonito. Algo que les recomiendo es que tengan suficiente material. Lamentablemente este es el sobrante que me quedó con el anterior custom que estamos viendo en la parte de atrás. Yo utilicé muchísimo color rojo en la versión anterior. Quería que quedara bien y aún así no quedó como quería. En este caso tuvo esta experiencia y pues si no tiene mucho material, no importa, lo pueden reducir, pero no va a quedar muy bien. Así que tengan cuidado que el material sea suficiente. Tal como dije, estos botoncitos sí son un poquito costosos. No sé si puede existir la posibilidad que utilicen otro tipo de color. Le recomiendo la pintura de acrílico. Y bueno, para finalizar le voy a aplicar este top coat. Dice Glossy Finish, Glossy Shiny. Que este barniz solamente voy a utilizar unas cuantas gotitas. No voy a usar el aplicador que tiene. Puesto que la pintura roja se puede deslavar. Lo apliqué en algunas zonas de otro custom. Lamentablemente sí lo diluyó. No sé por qué, pero bueno, tal como dije al principio, todos estos pinceles me ayudan a tener un pequeño control sobre las zonas que quiero pintar o repintar. Y pues solamente se lo estoy aplicando en las zonas azules. Y va a tener un color mucho más oscuro. Pero aún así va a quedar muy bien. Eso los puedo garantizar. Realmente no quise repintar estas partes porque tal como dije, son bastante costosas estas pinturas. Y el tono creo que fue bastante bueno. Realmente no se ocupa mucha pintura. Y solamente apliqué una sola capa. No le quise aplicar otra, puesto que sí brilla bastante. Y bueno, ya terminando el resultado final. De verdad que me encantó cómo quedó. A pesar de que no es tan perfecto, pero se logra ver que el tono es mucho más brillante, mucho muy intenso. Bastante metalizado como se logra ver. De verdad que me encantó cómo quedó. Y si lo vemos más de cerca, podemos checar cómo brilla con ese tono en la parte de abajo, de color plateado. Tiene un color un poquito blancuzco. Y si lo lo iban a ver, le pinté de color un poquito como turquesa en los ojos. Tal como si estuviera encendido o algo así. Sé muy bien este tono. Y bueno, aquí se puede ver la gran diferencia de estas dos figuras. Es que con este tono tan apagado como una versión original y otras repintado. Me encanta mucho cómo brilla todas estas partes. El color rojo. También el azul. Tiene un color mucho muy intenso. Tal como se logra ver a simple vista. De verdad que me gustan mucho los resultados en este caso. Y pues se puede ver la gran diferencia tal como dije. Y en las partes medias se puede ver el color glossy. Que a pesar de que no tiene un color tan intenso, tan metalizado como el color rojo. Pero aún así creo que luce bastante bien. Me graba mucho el color, el tono, el aplicado. Fue bastante fácil en esta casa de las piernas. Y tal como pudieron ver en el video. Pinté las zonas que no estaban muy bien detalladas. En las líneas negras que definitivamente no estaba muy bien aplicada esta figura pirata. En este caso la versión original está muy bien hecho. Así que en este caso pues no hay problema con su vez. Si es que quieren repintar la original. Pero tal como dije yo quise aplicarlo en esta figura pirata. Quizás para experimentar. Pero también estas figuras se prestan para ello. Puesto que son bastante económicas. Y si las echamos a perder pues no hay problema. Bueno también sus botitas lucen excelentes. Solo que no les recomiendo que lo mueva mucho. Puesto que la pintura fue aplicada sobre la propia pintura. Y se recomienda el primer para esto. Para que se fijen perfectamente bien. Sin que se pierda la pintura. Se adhiere a esa pequeña capa gris. Pero en este caso no lo quise hacer. Pero bueno ese fue el custom del Iron Spider-Man. El Titanin Finish. Y pues no se olviden de comentar. De darle like. De suscribirse si es que no lo están. Me ayudará bastante para mi canal. Y vamos a seguir haciendo más tutoriales. Así que le recomiendo mucho que se suscriban. Pero bueno muchas gracias por ver mi video. Y nos estabas viendo con más video reviews. Más fotografías. Más tutoriales. Y muchísimas otras cosas más. Y bye. ¡Suscríbete al canal!